Ocho y diez, o a veces a las ocho, o a veces a las ocho y veinte ya cuando... Pero siempre llegaba antes al colegio. ¿Y la zona? Sí, yo la zona. ¿Por qué no te estaban? No, porque ellos ya estaban en el colegio. Ellos pueden decir, ajá. ¿Y para ir de la casa a la estación del carro, no? Ah, sí. Yo me via... salía una cuadra y volteaba y tenía... Yo tenía dos opciones. Ir para una línea o ir para la otra línea. Y los dos me llevaban al colegio. Ya, pero es... o sea, la mamá te hizo, tú te das cuenta. Yo me di cuenta. ¿Es tranquilo el lugar? Sí. ¿Cómo va de tu proceso? Sí, es tranquilo. O sea, allá es... No te molestan y tú no molestas. O sea, hasta las personas que fuman o que están... A los ancianitos, todo, te respetan todo. O sea, no... Nadie se mete con nadie. Con las calles que se empiezan. Yo sin nada. Y conocí bastante gente también de acá. Pero no de acá, de Piura y de Lima. De Corea también. Hay bastantes japoneses. Hay chinos. Hay brasileros también. Venezolanos también. ¿Y sigue caminando con ellos? A españoles también. ¿Y sigues manteniendo tu relación con ellos? O sea, ya bonito. Ese es bonito. Nunca sabes. Voy a ver a una amiga de España. En octubre. ¿Lo conociste? ¿Cómo te lo preferís? ¿De dónde se tiene? Sí. Qué lindo. Y ahí la voy a... Voy a tratar de verla porque quedamos... Ella la conocí en B. No la conocí en B. Y tiene... No la conocí en B. No la conocí en B. No la conocí en B. Gracias.